En tragedia pudo haber terminado un accidente de tránsito que se registró ayer en la ciudad de Cartago. Aquí está el desarrollo de la noticia y en un instante vamos a ampliar más detalles en torno a ello. En horas del mediodía de ayer miércoles a la altura del barrio Álamos, el conductor de una camioneta terminó afectando emocionalmente luego de que el vehículo en el que se movilizará sufriera un volcamiento en la calle 19 con tercera AVE Norte. Por fortuna para el ocupante de la camioneta no sufrió lesiones y quedó impresionado por lo que acababa de suceder. Afortunadamente no hubo transeúntes afectados. Se trató de una omisión de la señal de pare por parte del automotor en mención, el cual colisionó contra un furgón y sufrió volcamiento hasta quedar en el andén de una vivienda. 6.40 minutos. Impactó parte de esa vivienda, la zona exterior, afortunadamente no había un transeúnte por allí, no había ninguna persona, pudo haber sido mayor porque ese volcamiento pudo haber terminado en una situación más complicada por el conductor, que fue atendido allí y se presumía que estaba lesionado. La gente de tránsito le escuché decir en declaraciones que lo atendieron porque estaba impresionado ese muchacho. Era como el choque del susto. Pues que mire cómo quedó la camioneta. Ese vehículo entendemos es de Pereira. Sí, no tenía conocimiento. De servicio especial. Entonces vino a hacer un servicio a Cartago y aparentemente desconocía pues la señalización. Y uno dice aparentemente porque es que usted para donde se mueva tiene que saber que en alguna esquina tiene que haber pare. Usted cuando va a un pueblo o una ciudad, por ejemplo, que usted no conoce, usted lo primero que hace es mirar esquina, las placas, las placas. Casi todas tienen eso, la ubicación o el pare, o el pare. ¿Quién lleva la vía? ¿Quién lleva la vía? Ahora, si yo no conozco, la mejor señal, eso es un instinto natural, eso es una cosa de, ¿cómo se dice, cómo utiliza un término aquí? Sentido común. De sentido común, una cosa de sentido común y es andar despacio, prudencia, hágale suavecito que si yo no conozco aquí y no yo la vía, entonces, ¿qué? Es mejor que le digan, usted es muy lentejo para manejar. Ah, claro, exactamente, que le piten y gane tres madrazos porque usted está estorbando, pero lo ideal es que precaución, porque a mí me parece, vuelvo y le digo, eso es sentido común, eso es una cosa de instinto natural. Si yo no conozco, le doy suavecito, le doy suavecito, ¿sí? Para que, pero mire usted en qué terminó esto, afortunadamente y gracias a Dios, aquí no hubo víctimas. Y lo otro que tiene que conocer el conductor es que, es que, bueno, tiene que estar corriendo como loco y eso aparentemente fue lo que pasó aquí. Sí, exactamente, a eso me refiero yo. Contribuyó el exceso posible, exceso de velocidad a que al impactar no frontal, sino de un costado por un lado, porque tampoco afectó el vehículo tipo furgón demasiado, pero fue suficiente como para hacer ese volcamiento. Y en esa vuelta a Campana es donde puede perder la vida la persona. Afortunadamente, un hombre joven la sacó barata aquí, pero ahí le queda pues esa experiencia, ¿verdad? No, qué miedo yo. Le cuente a los nietos. Para prestar el carro.